La Municipalidad Distrital de Yarinacocha intervino este miércoles las principales vías del Cacerío Ampliación San Lorenzo Cuarta Etapa, que beneficiará aproximadamente a mil familias que pasan por el lugar. Las vías carrozables de los Jirones Las Palmas y Los Portales, así como la calle 15 de Agosto, fueron arregladas por personal de mantenimiento de vías y consistió en el cuneteo, bombeado y raspado de los más de mil metros lineales. El presidente del Comité del Agua del Cacerío, Ángel Guanío, comentó que la zona en tiempos de invierno se malogra y se mostró feliz por el mantenimiento que se estaba realizando. En aquellos tiempos de invierno siempre se malogra y al ver este arreglo con gusto nosotros le recibimos y estamos contentos y felices, claro, próspero, por supuesto, pero acá lo que vivimos a lo menos estamos un poco contentos, no digamos completamente, al 100%, porque esperamos el terminado. Por otro lado, Julián Guanío Sangama, presidente de Electrificación, señaló que este arreglo, gracias a la gestión municipal, está beneficiando aproximadamente a mil familias, por lo cual están muy agradecidos y espera que se continúe así con otros sectores. Estamos más que agradecidos, gracias a la alcaldesa que nos está apoyando con sus maquinarias en hacer esta vía de accesibilidad para nosotros, que es muy horrible cuando llueve y ahora ya tenemos una vía para poder salir al distrito de Llarina. Yo creo que no solo yo, sino que todas las personas que vivimos acá, que somos una cantidad muy enorme porque se está ampliando mucho y estamos muy agradecidos en realidad, muy agradecidos con toda la gestión, con todos. Estamos siendo beneficiados prácticamente de toda esta vía, gracias a la gestión municipal, una aproxima más o menos de unos mil o mil doscientos familias.